Hola corazones, sean todos bienvenidos un domingo más. Gracias por vernos las puertas de sus hogares. Nosotros encantadísimos de compartir estos 30 minutos con ustedes, donde les traemos mucha información, además de buena música. Pero no perdamos más tiempo. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Corazones, y siguiendo con los elementos que forman parte de nuestra decoración en esta época tan maravillosa, hoy les he querido traer yo creo que la pieza más importante, la más emblemática y la que tiene más sentimiento para todos nosotros los humanos. Y es el nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Dios, donde colocamos las figuritas en representación de aquel momento tan maravilloso. Ustedes saben cuándo empezó a colocarse en las casas para conmemorar la fecha. Ustedes saben qué significa cada uno de los elementos. Pues si usted no lo sabía, esta noche nosotros le vamos a refrescar la memoria y usted va a saber para qué. Vamos a disfrutar de ¿Sabías qué? Estos son algunos pasillos de las catacumbas romanas, inmensos cementerios subterráneos, en los que desde los inicios del cristianismo, los fieles manifestaron su fe a través de pinturas, relieves y esculturas. Aquí hay obras que desde el siglo III aluden el nacimiento de Cristo, como esta que María amamanta al niño. O esta otra, que muestra la adoración de los pastores y los magos, e incluso algunas, con la presencia de la mula y el buey, animales nunca manejados en el Evangelio, pero con alto grado simbólico. Porque el buey, por ser animal de carga, representa al pueblo judío que ha cargado con el yugo de la ley. Y la mula, por ser considerado animal impuro, representa a los pueblos no judíos. Y en este caso, ambos pueblos aparecen, reconociendo en el recién nacido al niño Dios como Salvador. El arte de la Edad Media también representó al nacimiento de Cristo, presentando generalmente a la Virgen, recostada junto al pesebre. Y solamente sentada, durante la adoración de los reyes magos. Sin embargo, el nacimiento que se coloca en iglesias y casas, alcanzó popularidad, después de que San Francisco de Asís, hizo el primer nacimiento viviente, en Grecho, Italia, pequeña población de aspecto medieval, y de unos 1.600 habitantes, situada entre Roma y Asís. Dos semanas antes de la Navidad de 1223, San Francisco, se encontraba muy enfermo, y pensando que aquella sería su última Navidad, le pidió un secreto a Juan Belita, dueño de un pequeño bosque, que arreglara una ruta semejante a la de Belén, donde algunas personas representarían a María y José, y a los pastores. Así dice el escrito de San Francisco, Juan Belita siguió las indicaciones de Francisco, y se preparó un altar, con un pesebre, junto al que colocaron una mula y un buey. Y cuando todo estaba listo, tocaron las campanas, la gente del pueblo llegó, y con sorpresa, vio el primer nacimiento viviente, con el que celebraron la Santa Misa. Algunas pinturas recuerdan aquel momento. Este es el lugar donde se llevó a cabo aquella celebración, y para recordarlo una pintura al fresco, representan el lado izquierdo, San Francisco ante el niño Dios. En esta imagen, el Papa Francisco ora en el lugar donde se puso el primer nacimiento. Desde aquel 1223, los franciscanos han llevado consigo la idea de poner un nacimiento en todos los conventos, iglesias o casas a las que llegan. Así se extendió la costumbre por todo el mundo, y México la convirtió en tradición, elaborando nacimientos con todos los tipos de materiales. Conservemos esta hermosa tradición, y permitamos que a través de un sencillo nacimiento, nuestro corazón como el de San Francisco, en esta Navidad, se sienta en Belén. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Ok, Rowdy, sigues viendo 2020. ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralásic aquí en el Peña Eye Institute? Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, y en estos tiempos en que seguimos viviendo bajo tanto estrés, tanta presión del COVID, que viene la Delta, que viene el Omicron, que vienen todas esas variantes, que total tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID, porque va a seguir con nosotros por mucho tiempo. Hoy he elegido un temita que les va a ayudar a ustedes a sobrellevar el estrés, porque el estrés que nos hace daño no solamente es el estrés mental o psicológico, también el estrés físico nos hace daño. Y he querido traerle una cápsula del doctor Carlos Jaramillo, ese doctor que me ha encantado. Yo espero que usted también lo esté disfrutando cada vez que traiga una cápsula, para que ustedes escuchen un poquito de cuáles son los tipos de estrés que no tenemos que soportar, que no tenemos que llevar, que tenemos que aprender a sobrellevar la vida, o un poquitito olvidándonos de esos estrés que nos hacen daño interiormente. Vamos a disfrutar de esta cápsula maravillosa del doctor Carlos Jaramillo. Quiero explicarte en este video cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo. Pero hay dos formas en que uno se estresa, que al final la manifestación final es la misma. Uno tiene estrés físico y tiene estrés emocional. Ah, que yo puedo tener manifestaciones cuando tengo cansancio, sueño, debilidad, dolores musculares, bruxismo, gastritis, problemas tiroideos, subir o bajar de peso, perder masa muscular. Todo eso son manifestaciones del estrés. Todo eso, infecciones frecuentes, todo. Vamos a empezar desde el psicológico y después te digo por qué el físico es lo mismo. Y uno dice, ¿cómo así que el físico? Pues el físico con el sobreentrenamiento a las personas que les encanta, a los deportes de ultra alto rendimiento y piensan que eso es ser muy saludable porque eso no es ser tan saludable. Ah, que si tú quieres hacer un Ironman una vez está bien, dale, prepárate, es un reto chévere. Pero vivir de Ironman en Ironman en Ironman en Ironman en Ironman puede ser un riesgo. Las personas que viven comiendo mal, fumando, trasnochando, derrumba todo el tiempo, alcohólicos, drogadictos, son cosas físicas que estresan el cuerpo. Pero es netamente físico. Ahí la parte psicológica no tiene nada que ver. Ya te digo esto, todo lo físico cuando entra. Cuando entra y cuando lo psicológico que venía por acá, entran y se meten los dos en el mismo camino y terminan los dos siguiendo la misma vida. Entonces, dependiendo el nivel de emoción, creencia, todo lo que es he combinado, cuando tú tienes esa emoción en ese momento, sea real o sea un recuerdo que para tu mente da la misma si eso está sucediendo aquí al frente o tú lo estás recordando o te estás anticipando al futuro. Para tu mente es exactamente igual. Tú fabricas una serie de proteínas que se llaman neuropeptidos, específicos, casi como si hicieras un QR de ese momento. Esa fabricación de esas proteínas en ese momento específico ya no es algo etéreo. Ya se convierte en algo psiconeuro. Lo trasladaste a algo que no es, que es impalpable a algo que ya es medible. Imagínate eso tan hermoso. Esas proteínas, esos neuropéptidos van a activar respuestas fisiológicas en mi cuerpo. Cuando tú estás viendo un partido de fútbol, tu equipo va perdiendo, tú tienes unas emociones y unas creencias basado en ese gusto y en ese amor que tú tienes y eso te da una serie de cambios en tu cuerpo. Yo fabrico neuropéptidos que van a hacer que a mí me se me active mi sistema de adaptación al estrés. El sistema de adaptación al estrés hace parte de una parte del sistema neurológico que se llama el sistema nervioso autónomo que mantiene a todo el cuerpo interconectado entre sí por vía neurológica. Es todo un cableado específico que hay para mantener el cuerpo conectado entre sí. Por eso cuando yo tengo estrés me sube la frecuencia cardíaca, me aumenta la presión arterial, me pongo rojo, me va la circulación más hacia las extremidades, todo porque son respuestas fisiológicas que hacen que cuando el estrés sube mi cuerpo entre en estado de supervivencia. Entonces yo tengo mi sistema de adaptación al estrés donde yo tengo dos estados. Uno que se llama el sistema nervioso simpático que son todos los estados de alerta, huida, supervivencia. Cuando te persigue el tigre, cuando nos perseguía, no sé, es como yo tener detrás a un tigre persiguiéndome, pues yo tengo que irme y tengo que tener en ese momento yo no estoy pensando en deseo sexual, no estoy pensando en tengo ganas de ir al baño, no tengo ganas de dormir, no, yo estoy en estado de supervivencia. Y el otro estado que se llama el sistema nervioso parasimpático que es paralelo al simpático, parasimpático son todos los estados de reparación, sueño, digestión, defensas, deseo sexual, renovación de tejidos, todo eso. Cuando yo estoy activando mi sistema nervioso simpático todo el tiempo por mis emociones o por la parte física, ahí es donde se unen los dos porque yo estoy bebiendo, fumando, comiendo mal, trasnochando, dele. Ahí se unen los dos. Activo mi simpático todo el tiempo. Activo cortisol, adrenalina, tensión muscular y eso obviamente va a tener repercusiones múltiples sobre el cuerpo. Mala digestión, mala memoria, tensión, síntomas neurológicos, malas defensas y si yo tengo malas defensas, mala reparación de tejidos. ¿Por qué? Porque mi parasimpático está quieto. ¿Por qué? Porque yo física y mentalmente estoy siendo perseguido todo el tiempo por un tigre. Entonces, cuando dicen es que esa persona somatizó, se enfermó porque se le murió el perro y entró en depresión y al poquito tiempo le dio un cáncer, que eso lo ven como si fuera por allá, algo imposible, sí, como por allá. No, eso es de verdad. Eso es real, es que eso puede pasar. Porque yo por algo, por el pensamiento de la muerte de mi perro, puedo entrar en depresión, puedo fabricar neuropéptidos que se van a relacionar con mi biología todo el tiempo y le van a dar una información y eso puede hacer que el día que una célula mía hace un cortocircuito y empieza a ser una célula clonal patológica, cancerígena, mi sistema inmunológico en vez de decirle ¿y usted qué? y matarla, pues la deja proliferar y se forma un tumor. O sea que eso es real. Eso no es medicina alternativa, ni es abrasoterapia, ni es por allá de cosas raras, es simple y básica fisiología. Simple y básica fisiología en la que quiero explicarte yo escribí un libro que se llama El milagro antiestrés, no te lo estoy vendiendo, no se trata de eso. Quiere decir que entre más vi el estrés en mi cuerpo en mi vida después de haber estado casi muriéndome en cuidado intensivo por no haber visto las manifestaciones de cuando el tren venía lejos ya llegó un punto en que tuvo el tren aquí y terminé en cuidado intensivo por no manejar bien el estrés. Empecé a verlo en los pacientes y entre más veo pacientes más veo la manifestación del estrés de manera transversal en todas sus vidas y el día que yo entendí y aprendí que a mí no me habían enseñado a ver el estrés en el día a día de los pacientes y cómo se manifestaba. Obviamente no lo vi en mi vida pero el día que lo vi en mi vida lo supe corregir en mi vida y lo supe ver en los pacientes ese día vi grandes transformaciones en los pacientes. Si un paciente tiene gastritis y parte de su gastritis se la produce el estrés si yo no corrijo la manifestación del estrés nunca le voy a corregir la gastritis. Si un paciente no gana masa muscular y como no gana masa muscular coma lo que coma sube de peso porque está estresado si yo no le corrijo el estrés y la manifestación del estrés en su vida nunca le voy a corregir el problema metabólico. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. 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 Corazones, hemos llegado a la parte que ustedes saben que a mí más me gusta y es la parte musical. Y hoy me siento de manteles largos porque hoy les vamos a dar una primicia súper especial y es el nuevo material discográfico de ese artistazo dominicano, actor y cantante que se ha dedicado a enrumbar su trabajo por el camino de la salsa. Ustedes desde el año pasado están escuchando musiquita chévere que yo siempre les traigo en esta época para que empiecen a bailar, a mover el esqueleto, a sentir la felicidad que nos da la música. Y esta noche su tema es Tan de repente. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Antonio Álvarez. Hola mi gente, el programa Noches con Sandra, mi nombre es Antonio Álvarez y quiero mandarle un fuerte abrazo y felicitarlos en esta Navidad y que tengan un próspero año 2022. Y aquí les dejo una exclusiva, aquí en Noches con Sandra en el programa de mi hermana, mi nuevo tema que se llama Tan de repente, espero lo disfruten. Nos fuimos. Después de la tormenta, llega la calma, me siento tan feliz, al ver lágrimas en tu mirada, así tan de repente. Ya no te quiero, ya no te pienso, en el otoño eres hoja al viento, tanto brillo, tanto silencio, que ya no siento nada por ti, que todo fue tan de repente. Pero yo sabía, yo sabía, que algún día tú vendrías, arrepentida, adolorida, y suplicándome la vida. Yo sabía, yo sabía, que algún día tú vendrías, arrepentida, adolorida, y de rodillas te vería, te fuiste con él, nada te importó, todo se derrumbó, tan de repente. Ya no te quiero, ya no te pienso, en el otoño eres hoja al viento, tanto veneno, tanto silencio, que ya no siento nada por ti, y todo fue tan de repente. Pero yo sabía, yo sabía, que algún día tú vendrías, arrepentida, adolorida, y de rodillas te vería, te fuiste con él, nada te importó, todo se desplomó. Tanto de repente, tan de repente, tan de repente, fuiste mía, y así te vendí, tan de repente. Yo te quería, yo te adoraba, sin embargo, tú me engañabas. Tan de repente, fuiste mía, y así te vendí, tan de repente. Tan de repente te tenía, tan de repente te perdía. Suena bonita, suena bonita, pa' que repete, nos fuimos, de dominicana con el mundo. That's me baby, otra vez. Pero yo sabía, yo sabía, que algún día tú vendrías, arrepentida, adolorida, y suplicándome la vida. Pero yo sabía, yo sabía, que algún día tú vendrías, arrepentida, adolorida, y de rodillas te vería, te fuiste con él, nada te importó, todo se desplomó. Tan de repente, así tan de repente. Corazones, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. ¿Qué les pareció? Yo espero que usted haya disfrutado estos 30 minutitos de buena información y súper chévere música. Y no me puedo decir sin agradecer a nuestros amigos del Embassy Suite, Embassy Suite Bajito, que es el hotel cinco estrellas que tenemos aquí en nuestro Valle de Texas, específicamente en la ciudad de McAllen, Corazones. Nuestra planta física es un escándalo. Todas nuestras habitaciones son suite. Contamos con alberca, gimnasio, salón de eventos para celebrar todas las fiestas que a usted se le pueda ocurrir, restaurant, bar, y unas atenciones súper personalizadas. Así es que la próxima vez que usted se vaya a dar una vueltecita por el Valle de Texas, en el Embassy Suite Bajito, es que usted se tiene que hospedar 800 Convention Center en nuestra ciudad de McAllen. Corazones, y si de un maquillaje espectacular y un cabello súper especial se trata, Mayra Pérez es la persona que usted tiene que llamar, Corazones. Seguimos derrochando color, derrochando brillos con este maquillaje tan espectacular. Me dijeron que parecía como un maquillaje estilo así, Cleopatra, con las líneas, pero es un maquillaje para acentuar más la belleza de la mujer, Corazones. Pero si a usted no le gusta tanto color o tanto brillo, como usted lo desee, Mayra Pérez la va a dejar a usted hermosa. Y el peinado así para esta época con trenzas, con recogido, con ondas. Hemos mezclado todos los ingredientes espectaculares para que usted sepa cómo se puede ver el día de Navidad o el día de Año Nuevo, o para cualquier ocasión especial que usted tenga preparada en estas fiestas. Aquí en pantalla sus teléfonos. Recordándoles que todo mi maquillaje y todos los productos que utilizamos son los productos de Nuskin. Hoy tengo el labial Mavin, así es que búsquelo. Y si de un hotel cinco estrellas se trata por esta vez para nuestros chiquitines de cuatro patitas que tenemos brincando y saltando en nuestras casitas, Flashpet Salon es la solución. Corazones, nuestra planta física es todo un escándalo. Contamos con unos cubículos súper especiales de unas dimensiones súper espaciosas para que cuando usted lleve sus niñitos, ellos tengan espacio de brincar, saltar y sentirse como en casita. Pero contamos también con paquetes de baño, de grooming, de spa y todo lo que usted quiera o pueda imaginarse que se le pueda hacer a un angelito de cuatro patitas. También tenemos productos orgánicos para el cuidado del pelaje y de la piel de su bebé. Tenemos un personal altamente calificado donde usted, si quiere un corte estilo Hollywood, así mismo se lo van a dejar. Recuerde que contamos con el servicio del hotel. Tenemos el VIP Chauffeur. Si usted no puede llegar, nosotros vamos y le recogemos a su niñito y después que ya esté todo ready, se lo dejamos en su casita. También tenemos el Day Care Service. Si usted tiene que trabajar, si usted tiene que salir a hacer una diligencia y no tiene con quién dejar a sus niñitos, nosotros se lo cuidamos. También si está en alguna medicación, tráiganos las especificaciones y le damos su medicamento. Es el único pet salón que acepta gatitos. Lo aceptamos para darle baños, cortar las uñitas o para que lo dejen el hotel. Así es que todas las necesidades cubiertas las tiene Flash Pet Salón en referencia a sus angelitos de cuatro patitas. Y recuerde que en Flash Pet Salón su familia es nuestra familia. Si usted quiere que su niñito le quede así tan hermoso, blanquito, porque tenemos el blanqueamiento, el servicio de blanqueamiento esponjadito. Y si usted pudiera oler a mi amada mía, usted diría, wow, es en Flash Pet Salón porque todo el cuidado de mía, de mía mercado, es cortesía de Flash Pet Salón. Y si de una línea de belleza para todos los productos faciales que usted se puede imaginar, tanto tecnología como cremas de todo tipo y belleza interna se trata, Nuskin es la línea que usted tiene que usar. El colágeno, el Beauty Focus Colagen Plus también, que es la locura mía, como ustedes lo saben, los labiales. Hoy tengo el Maven, el color Maven, la Lumi Spa es nuestra estrella, nuestra maquinita estrella. Usted puede ver las actrices, la Miss Universo, Andrea Mesa usando y promoviendo la Lumi Spa. ¿Por qué no hacer el negocio? Llame a este teléfono y le van a dar todas las informaciones que usted necesita. gemsbyjules.bynuskin.com Nuskin, la naturaleza al servicio de la belleza. Corazones, y como cada semana me quiero despedir de ustedes con una frasecita alentadora. La que he elegido esta noche es la siguiente. Nunca olviden vivir con alegría sus días. Ese es el mejor remedio para el estrés. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bye. Bye. Bye.